El Mirage Vale Sale el día 5 Ya he programado Todo hasta el día 5 Intentaré Grabar por la mañana un poco Para tener por la tarde Contenido Y así empezar ya desde día 1 Con toda la campaña Lo llevo pensando Lo llevo pensando un tiempo Buenas Estelle ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ladrón! ¡Ayuda por favor! ¡Deténgalo! ¡Que alguien me ayude! ¡Canalla! ¡Hasta oído por aquí! 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 Pues se imagino que será un limitante De algún tipo en el juego Por eso de que eres de madera ¡Vale! ¡Hasta oído por aquí! ¡Hasta oído por aquí! ¡Hasta oído por aquí! Tío, que quedan menos de 10 días para que esté el Mirage. Quedan 9-8. ¿Cuándo pasó esta información? ¿Cómo? ¿Qué información? Vale. Se está así. Pues desde que sale el día 5 y estamos a 26. Que por cierto, el día 5 ¿en qué cae? Cae jueves. Buah, que no sabes quién se va a dormir a las 9 el miércoles. Para levantarse prácticamente a las 5 de la mañana. Descargar el juego. Y a primera hora de la mañana empezar a grabar. Para terminar más o menos a la hora de entreno. Y tener ya contenido de día 1 ¿eh? No puedo ser el primero en jugarlo. ¿Sabes por qué? Porque me está pasando otra vez los errores de red. Los fallos de red me está pasando otra vez. Esta vez mucho más controlados. Los puedo matigar. Pero no puedo hacer contenido en directo a esas horas. Puesto que... Que ahora sonó. Si se está yendo cada media hora, 40 minutos. Sería un corte concreto todo el rato. Así que lo que voy a hacer... Es hacer directo hasta que se corte. Estos días. No voy a hacer más. O sea, no. No puedo hacer más. Mejor que yo. Los expertos coinciden. No existe ningún otro remedio que se le pueda comparar. ¡Descúbranlo! Es una mierda, pero... He probado literalmente todos y cada una de las... Sí, no. Y estaba hecho. Y estaba hecho. Pero ha vuelto a empezar. Ayer se me fue... Seis veces. Y tenía que reiniciar el router todo el rato. Hasta que ya eran las 12. Y he dicho, no voy a molestar a mi familia. No voy a molestar a todo el mundo por... Por esto. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Es que literalmente no puedo hacer nada. O sea... Porque conexión tengo. Es que el punto es ese. Conexión tengo. Pero... Se va momentáneamente. Y no puedo hacer nada al respecto. Porque contra más cosas hago, peor va. ¿Sabes? Así que me quedo con mi horario normal y corriente. El de 3 a 9. Y lo vamos a ir avanzando... Eh... No. Un poquito. O sea, yo qué sé. A lo mejor... 9 y media. 9 y pico. No puedo hacer nada. Es lo que... Lo que digo. Yo soy el primero que perjudica. Porque el horario donde... Vamos a ser sinceros. Más dinero muevo... Es por la noche. Porque ha habido directos por la noche. Que no ha habido... Prácticamente nadie. Y he ganado bastante más en los... Eh... En directos por la tarde. Que ha habido bastante gente. ¿Por qué? Prefiero ni pensarlo. Prefiero ni pensarlo. Porque entonces me voy a agobiar. Y voy a querer matar gente. Y nadie... Nadie quiere eso. No por ahora. No por ahora. Por ahora. No por ahora. No por ahora. No es cosa de la compañía No es cosa de la compañía Si fuese cosa de la compañía Sería la conexión Yo no pierdo la conexión Pierdo la posibilidad de usar la conexión Con este cable La única forma de solucionar esto que tendría Es perforar el suelo Y llevar un cable Directo al router Es la única forma de solucionar este problema Como siempre el router se ha quedado abajo Porque en su momento hubo la posibilidad De llevar el router arriba Porque yo soy el único Que realmente Utiliza una conexión Cable Sería lo más Inteligente Pero no se hace Así que el perjudicado soy yo Soy el que intenta hacer algo En este mundillo Pero bueno Que yo no llevo eso Yo no puedo hacer nada ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí Pero si te cambias de habitación Tú mismo lo has dicho Tú sabes lo que tendría que hacer yo Mira Te hago un crew Un croquis ¿Vale? Un segundo Te voy a hacer un croquis Bueno Espérate Puedo Aquí Vale Un segundo Bueno Te voy a hacer un croquis Bueno Gracias. Esta es mi planta, esta es mi planta de abajo, ¿vale? El router, ¿vale? Está aquí. El router está aquí. Se ve todo bien, ¿no? Esto de aquí son las escaleras y esto es un baño y bla, 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 bla. Vale, tú tendrías que subir estas escaleras y entonces donde yo estoy ahora es aquí. Bueno, espérate. Bueno, se sobreentiende. En la planta de arriba. Claro, por eso digo, si yo quisiese llevar un cable, lo que tendría que hacer es perforar por aquí y llevarlo aquí. O llevarlo a lo que sería la cocina y desde la cocina perforar para que llegase aquí. O llevar un cable desde aquí, llevarlo por aquí, que llegase por aquí, entrase por allá y conectarlo por aquí. Bueno, mejor dicho, llevarlo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y que llegase aquí. Y eso no se podría hacer tampoco porque en ese caso debería llevar el cable por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, subir por la esta, llevarlo por aquí, llevarlo por allá, para que no moleste en el suelo. Eso se hubiese solucionado si en su momento, cuando ya tuve, cuando ya parecía que iba a haber problemas, aquí hay una puerta de enlace donde podrían haber puesto el router en su momento. Entonces, lo único que habría que hacer, porque estas dos salas están intercomunicadas por una ventilación aquí, sería llevar un cable por la pared, llevarlo por aquí, sacarlo por aquí, llevarlo por aquí y conectarlo directamente. Pero, no se hizo porque ¿quién va a hacer caso al que ha estudiado del tema? Así que, el marrón me lo como yo y el que pierde dinero soy yo. Porque si total, si no hago nada con mi vida. En fin. Sigamos jugando. No, 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 no. Me ha mandado alguien un correo o un proyecto. Y no lo he podido hacer, simplemente, porque... Es que es por la noche. Proyectos hasta con pasta incluida, eh. Esto es un limitante que flipas al curro, tío. Si todo se hace por la noche. Todo. Por eso siempre he intentado que el canal sea lo más individual posible. Que no dependa de un grupo de personas. Porque va a sonar feo. Porque va a sonar feo. Va a sonar muy feo. Pero somos hispanos. Y eso incluye a Latinoamérica. Y el país con la cercanía más... Horaria más... Decente. Son cinco... Son cinco horas. Eso convierte... Que las... Ocho de la tarde. Allí son las tres de la tarde. Ahora mismo en Argentina son las diez de la mañana, por ejemplo. Por eso siempre intento que... Y siempre lo voy a defender a muerte. Este canal para sobrevivir tenemos que conseguir que sea totalmente individual. Porque si no estamos facket. Estamos jodidos. Porque por ejemplo, roleplay. Todos los eventos. Diez de la noche, once de la noche, doce de la noche, doce de la noche, una de la noche. Y es un servidor español. Recordemos. Es un servidor español. Por lo pronto, todos los eventos que hagan en... En Shadow Punk... Muertos. Para nosotros, no existen. Lo pues, especialmente. Perdón. Oración. No. El momento.